Para tu amor, lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor, no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor, que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un claver Y tengo también un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor, no es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero, con el alma y con el corazón, te venero Hoy y siempre, gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Yo te quiero, gracias yo But you walk around here like you wanna be someone else Oh wow I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine Oh wow Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine Treasure Treasure That is what you are Honey, you're my golden star You know you can make my wish come true If you let me treasure you If you let me treasure you Oh wow Pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smiling A girl like you should never look so blue You're everything I've seen in my dreams I wouldn't say that to you if it wasn't true Oh wow I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine Oh wow Oh wow Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine Treasure That is what you are Honey, you're my golden star You know you can make my wish come true If you let me treasure you If you let me treasure you You are my treasure You are my treasure Yeah You 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 Are Gracias por ver el video.